Si tuviera que hacer una apuesta en estos primeros compases del debate de investidura de Pedro Sánchez, yo apuesto a que el jueves, me la juego, todo o nada, a que el jueves hay investidura con el apoyo de Podemos más el resto del mundo, como decíamos en el cole. Cosas a destacar de estos primeros momentos de la investidura, pues que Sánchez no ha dicho ni mu del tema catalán, sencillamente bochornoso, que se ha referido a la violencia machista en un montón de ocasiones, de una manera absolutamente demagógica, sin reparar en un dato que conviene recordar, y es que en lo que va de año se ha duplicado el número de mujeres muertas respecto al mismo periodo del año anterior, y que se sepa en este último año gobiernan los que gobiernan, y en clave exterior muchos llamamientos a América Latina, llamamientos a la Unión Europea, y claro, la gran pregunta es, ¿con quién se pretende hacer todo eso? ¿Con estos de Podemos? ¿Con Otegi? ¿Con Rufián, que está encantado y dice que esto pinta muy bien? Seamos sinceros, esto empieza a sonar a teatrillo, no sé si del absurdo, a postureo, no sé si de trileros, pero desde luego a un pedazo farsa espectacular. Veremos cómo evoluciona la jornada, veremos qué pasa mañana y sobre todo qué pasa el jueves, pero yo me arriesgo. Total, esto es imprevisible, yo creo que la investidura sale con Podemos y con el resto del mundo.